Bueno, 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 bueno Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Voy a ponerme la espada, lo primero de todo No, la espada Esa espada Vale Y ahora vamos para allá El único camino que no hemos ido todavía Podría volver para atrás, pero hay un camino Pues, miren, si hay gente aquí A ver No sé si habrá Me darán alguna cosa Por Por ayudar a toda la gente Que hay por aquí De la mina Vale, que me desarrolle Vale, vale, muy bien Y mando, me dijeron que era inútil, muy bien De repente todo vi negro y no recuerdo nada De lo que sucedió, pero Me podríais dar objetos, ¿no? O sea, os salvo Bueno, nada mismo Podría irme ya para atrás, pero va Voy a ir para allá A ver qué hay Me da bastante curioso Si entera de que te he dado Será mejor que no se lo enseñes Medicina ¡Qué bueno! Medicina Tú sí que eres un Un momento Entonces, esto Está cerrada Tal y canta No consigo abrirla Un momento Voy a probar a ver si se abre con esto Lo dudo, pero No Oye, pues probar Igual se abre con eso y todo Vale, a ver Muy bien ¡Epa! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Tengo que recuperar todas las energías No la vida O sea ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ir por ahí? ¡Ah, vale! Cae Misteriosamente hay una pared mágica Muy bien Paso de matar a ese Paso, por si acaso No vaya a ser que me mate Lo más seguro ¡Mierda! ¡Guau! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Gírate! ¡Ven aquí! ¡No vale! ¡Me atacáis por la espalda! ¡Suscríbete! ¡Son un poquito guarretes todos! Bueno Recupero vida Un poco de magia De que por aquí Por aquí se fueron Kotaro y Oyu, ¿no? Ahora que lo pienso Ah, sí Collar azul No sé lo que hace Kotaro Esa mujer es una mala pécora Incluso logró despistarme A un gran ninja como yo Muy bien ¡Ah, mira! Le puedo dar cosas Vamos a ver Te voy a dar cosas Ya que estás A ver No me acuerdo que le gustaba a Kotaro Vale, a ver ¿Qué le gustaba a Kotaro? No tengo algo como este Calabaza Espejo Flor Una gallina Gallina Orquilla No me acuerdo que le gustaba a Kotaro Un tenedor Le gustaban las cosas exóticas, ¿no? ¿Le gustará esto? Igual no ¿Esto es algún tipo de plato? ¿Esto es algún tipo de plato? No parece Moneda de plata Vamos a ver Otra cosa, chicos ¿La que tengo al final del todo? Vale, el wasabi Es que no No tengo muchas más cosas Pero tiene el wasabi igual No quiero No quiero Pero voy a tomar No importa Si perdemos la confianza con Kotaro Si perdemos la confianza con Kotaro Pues bueno Pues aparecerá otro Tampoco Tampoco importa mucho Así aparece algún otro personaje Vale Ven aquí Perro ¿Cómo? ¿Quieres un poco? Me querías atacar Y no te ha salido bien Vale Nos vamos de la mina Voy a pasar a los enemigos Si puedo Y si no Pues mira Y si no Pues mira Pues no puedo pasar Pero bueno Lo que dice más es que hay un trecho Hay un trecho Hasta volver a Al templo ese Donde están los dos tíos de piedra Hay un pequeño trecho Puta Tenía que haber hecho esta zona antes de ir para allá Huirá ahorrado camino Pero bueno Es una mezcla de Resident Evil Pero con ¿What? ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡Qué escotaro! ¡Toma ya ahí! ¡Uep! Me da pena que no No vayamos a poder ver a más A más personajes en acción Pero bueno Si tenéis curiosidad Oye Lo jugáis Lo jugáis vosotros Pues descargáis una Una demo O la ISO En un emulador de PC Que se mueve No se mueve mal Y lo jugáis Tranquilamente ¡No! Hijo Pisa que era un Bueno A menos tengo las almas Bueno Espera Bueno Por una Por un alma No me voy a morir A ver Dubey Baja No sé A ver Estoy contento con Kotaro Porque me ha ayudado bastante La verdad Ha sido un aliado Jodidamente bueno Ya he dicho que paso De mataros Me da igual Enfadado Si queréis A ver Estas estatuas de mierda Mierda Vale Y me voy a dar Antes de entrar Esto Muy bien Un poco más de vida Lo justo Vimos aquí Nos quedamos en el castillo Por curiosidad Y ahora lo lamentamos Enormemente Muchísimas gracias Pensé que me quedaría Así para siempre Cabrones Joder Joder Vale A ver ¿Cómo va esto? Vale Vale Venga bien No Perfecto Hay algo por aquí Vale Va a ser que no ¿Quieres saber detrás del camino de la luz? Hombre Pues no tengo No tengo más remedio Hijo Si lo entró Sí Está en que de sangre Muy bien Pelea Porque me huele Una pelea ahora Contra ese Enorme No 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 Regalarle cosas... ¿Me viene, me viene y me ayuda? Puede ser, ¿eh? El mapa, ¿no? Mapa Santuario Uni. Vale, vamos a ver cómo es el mapa. Es este. Vale. Pelea fijo, porque... Eso está... Eso es bastante grande como para que no lo sea. Así que vamos a grabar... Y mejorar. Martillo. Luzkoi. Chu. Y... Vale. Como este pega fuerte, y me gusta por la magia, no por cómo ataca. Voy a seguir subiéndole. Y la lanza, que es la que menos me gusta... No, mejorar no. Grabar. ¿Qué es la que menos me gusta? Pues eso. Llamamos grabadas 29 veces ya. Contando estas, claro. No son muchas. Podían ser más. Venga la presentación. ¿Ah no? ¡Uah! No me queda otra que usar magia. Vale. Hay que usar magia, pero no usar la de la espada. Porque lo utilizo mucho. A ver, vamos a usar el... Tuskoy. Una, dos. Mierda. Deje de pulsar. Me matarán. No me ha quedado grabado. Mierda, mierda. Que me equivoco con el botón de protegerme. Siempre me pasa. Me equivoco siempre con el botón de protegerme. Con otro. Mierda. Cambiamos de arma. La verdad es que... Ya no me quita tanta magia. Ay, por cierto. Me han dado un collar, ¿no? Collar azul. Ayuda a absorber almas más rápidamente. No se puede utilizar en los reinos fantasmas. Si me lo... Si me lo... Ah, es que me quito el otro. No, no. Quita, quita. Quita, quita. Me llevo el de la magia. La magia es mucho mejor. A ver. No. Tiene pinta de que ese es el Nobunaga. ¿Qué pasa? Oh, Oyu. Bueno, hombre, ¿qué pasa? Está la niña también ahí, ¿no? Pues peadla también un poco. Oyu, niña. Ven. ¿Te puedo dar cosas? ¿Te puedo? No. No, no puedo darla. A mitad de los combates no puedo. Vaya putada. Me habría venido bien. Darla cosas. Vale. Voy a ver el mapa. Vale, a ver. Si voy por aquí, no hay salida. Entonces voy a ir por aquí. Dios, no veo nada. ¡Ostras! Es que no veo nada. Pero nada, nada. Lo que es nada, nada. Esto tiene pinta de trampa, la verdad. Vale. Joder. Ya empezamos. Ya empezamos. Vale, a ver. ¿Cómo sigo esto? Este tiene que estar aquí. Pero no lo puedo tirar. Vamos bien, ¿eh? Espera, espera. A ver. Esto lo tendría que tirar para allá. Vamos bien, ¿eh? La verdad que vamos muy, muy bien. No. A ver. Es que... Este... Este me está jodiendo. A ver ahora. Es que no puedo. A ver. No. Qué hija de puta. Ese juego. ¿Ves? Es que... No. A ver. No lo estoy viendo yo. Se ve una chorrada y no lo estoy viendo. Este de aquí... Tiene que ir para allá. Por cojones tiene que ir para allá. Pero no puedo llevarle para allá. No puedo. Tengo que llevarle... Hacia abajo. No me queda otra. Esto que ya lo ha jodido. Porque... Este tiene que ir para allá. Y aún así, aunque haya bajado este... Sigo sin poder tirar esto. Entonces. A ver. Este aquí. No sé. Este aquí. Este aquí. Vale. Muy bien. Dios. Es que es una tontería. Yo ahí como un tonto... Como... Como un atolondrado. Vamos. Me cago en la leche. No. Venga. Me pierdo. La cámara se mueve de tales maneras. Venga. No sé la otra de abrir. Ah, vale. No. Estamos consiguiendo mucha medicina. Mucha vida estamos consiguiendo. Dios, que de verdad. Vale. ¿Os acordáis, no? Lo que había que hacer. Pues yo me rompí la cabeza para intentar saber cómo hacer esto. En la otra ocasión. Claro, encima pierdes magia. Es que la puta es esa. Que encima pierdes magia. De que ya puede haber un santuario para recuperar. Porque no te da gracia, si no. Objeto. Llave escarlata. Vale. ¿Dónde estoy? La puerta está abierta. Oh, no jodas. Ya sé dónde estoy. Vale, ya sé dónde estoy. Pero. No sé lo que he conseguido. O sea. He dado toda una pedazo vuelta. Por todo el juego. Pero no sé para qué. Es la parte superior de la llave. Ahí. Incrusta una joya. Escarlata. Vale. Ya sé dónde ir. Más o menos. Creo que ya sé dónde ir. Pues anda que no tengo que dar una vuelta. Esto ya sí me recuerda más al Resident Evil. Toda la vuelta que queda. Venga, poña. Coño. ¿What? No, no. Arqueros no. No. Paso. 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 Me cago en la leche los arqueros. Paso. Dejadme en paz. Pesados de los huevos. Que asco. De verdad. Tengo arco y un mosquetero. Pero. Paso. De verdad. No. Más arqueros no. No, 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 no. Fuera. Déjame en paz. Es que. Son unos petardos, eh. Toda la vida que quitan. Ya, ya me han quitado. Toda la vida. Para eso era. No. ¿Pero qué haces? Me cago en la leche. Bendito. 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 Vale. Vida. Menos mal. Y de verdad. Es un puto asco lo de los arqueros, eh. Han venido aquí ahora a putearme, pero bien. Ahora me tengo que dar vida. Venga, magia. No más. Sí, faltó. No me lo pones tú, ¿o qué? Tengo que ir yo al inventario. Venga, voy al inventario. Cojo la llave escarlata y te la pongo. Menos mal que es más intuitivo hacer todo esto. Voy a dar vida, porque no tengo. Voy a una medicina. Y ya está. Vale. ¡Vale! ¡Solidio! ¡Solidio! ¡Dame ir! ¡Es la orden de nuestro señor! ¡Solidio! ¡Al di na reapIEL! ¡Ajá! 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 ¡Hola! ¿Qué es lo que pasa? Jubey, tengo que volver a Odani Castle. Jubey, tengo que volver a Odani Castle. En realidad, Oyu no es mi nombre real. Yo soy Oichi, la hermana de Nobunaga. ¿Quieres decir a esa hija de la hermana de Odani Castle, Nagamasa Asai y la hermana de Nobunaga? Exacto. Después de que me casé dos años hace, aprendí que mi marido tenía tres hijas de su esposa. Y es que yo quedamos a joder. Quisiera ir. Pero aprendí que mi hermano, Nobunaga, estaba intentando arruinar el clan de Asai. Una vez que me convertí en una familia de Asai, pensé que debería parar a mi hermano. Así que fui a Gifu Castle y intenté tomar su vida. Es que me encontré a la hermana de Asai. Es que me encontré a la hermana de Asai. Después de eso, nada más me importó. Solo tú. Pero ahora puedo admitir que estoy siendo auténtico. Dice que tu madre es tu madre, no importa lo que. O sea, no blood. Mis tres hijas están esperando por mí. Tengo que volver. Tengo que volver. O tú. Pez increase. Bueno, me voy a imaginar yo, beso no iba, eh. Ya me imaginaba yo que beso no iba a haber. ¡Ah! ¡Ahí ves yo! ¡Uy! ¡Aquí está! Escudo Gantan... ¡Joder! Más pa' leer O Gandastes es el mayor maestro de la espada Entre todos los demonios, sus movimientos son tan Graciles como los de un Bailarín, pero tiene la fuerza de un Torbellino, su escudo es casi impenetrable Solo la flota sagrada puede hacer maya en este Impresionante escudo, y solo un guerrero Con sangre o niña en las venas puede tocar la flota Sagrada, o sea, yo Vamos, que la pelea está aquí ¿Para qué sirve esta máquina tan complicada? Voy a grabar Y gastar lo poco de mejora que tengo Bueno, lo poco de mejora que tengo, pero tenía dos Muy bien Vamos a ello Vamos a matar Vamos a ver, si la pelea es aquí La hago, grabo y la toma por saco Tengo a Oyu para que me ayude Oyu 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 O造 ¡El gran hermano de todos! ¡Demones! ¡Ese lo que sea! ¡Lo salvaste! Al menos eso fue honorable. ¡Gracias! ¡Mi nombre es Gogadontes! ¡El gran hermano de todos! ¡Demones! ¡Soy todo tuyo! ¡Hangar! ¿Por qué la magia no...? Si te he dado... ¡Oh, la flauta sagrada! Hay que darle, hay que tocarla, ¿no? Es que no la estoy tocando. ¿Dónde está la flauta sagrada? Aquí. ¡Eh, ahora sí, ahora cabrón! Te vas a joder. Ahora sí que el combate va a estar interesante. Se me había olvidado que había que tocar la flauta sagrada. No está, cabrón. Más magia. ¡No! ¡Eso no! Te pierdo yo siempre. Venga, 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 venga. Más, más magia, más magia. Te vas a cagar, chaval. Espera, mejor está. Te vas a cagar. Me voy a poner esta y una hierba. ¡Una hierba, dicho! Dale, 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 dale. Venga. El Duskoi. Y ya me quedo sin magia. Bueno, hombre. Ahora sí, eh, mamonazo. ¡Dontis! ¡Venga ya, hombre! Magnífico. Te has become so strong. ¡Dontis! So impressive. Now, please do one thing for me, Juve. Tell me my name. Your name is... Gogundontis. The greatest swordsman of all the demons. Thank you, Juve. ¡Ahhh! ¡Ahhh! A mí no me ha dado... un sentimiento de... ¡Oh! Un sentimiento de... de... lo diré, de... Sí, voy a cambiar la espada. Y voy a ir a... de cariño hacer ese personaje. No, es gracioso, pero... pero ya está. Vamos a grabar. Atrás. Y lo dejamos por ahí, chicos. ¡Ya sabéis! Si os ha gustado el vídeo, le da un like tan grande como el guanteletel infinito. Suscribiros a los más gilipolleces. Dejadme en la caja de comentarios lo que os parece el juego hasta ahora. Y no os olvidéis de compartir el vídeo y darle a la campanita. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!